Estamos en la Universidad Isabel I en las Jornadas sobre Ciberseguridad, Cibercrimen y Hackers, que organiza la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Facultad de Criminología, y contamos con la presencia de profesionales de la ciberseguridad de primer nivel en España, como Luis Fernández del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, como Alberto Ruiz, a quien conocemos por sus programas en Infiltrados, en Televisión, en Cuatro, como el criminólogo Javier Durán, que también aparece habitualmente en los programas de Televisión Española, o como Javier Martín, el director de la Escuela Europea de Criminalística. Los alumnos del grado de Criminología están teniendo un acercamiento práctico a lo que es la realidad del mundo virtual del día de hoy y la práctica criminológica. En estas jornadas estamos hablando de seguridad en dispositivos móviles Android. Vamos a ver las principales vulnerabilidades que afectan a la plataforma, las principales medidas de seguridad que tenemos que aportar y, además, vamos a ver una herramienta que hemos desarrollado desde INCIBE con la cual ayudamos a los usuarios a mantener unas mejores medidas de seguridad y tener una mejor seguridad en sus dispositivos. En esta charla vamos a ver los problemas que hay cuando nos conectamos a cualquier Wi-Fi y, sobre todo, ya no cualquier Wi-Fi, sino esas Wi-Fi públicas, cómo nos pueden alterar la comunicación, modificar lo que vamos a ver y, evidentemente, atacarnos para conseguir un fin superior, etcétera. Tenemos diversas herramientas físicas, Celebrite, otra serie de tecnología en software, con la que se realizan extracciones forenses, de las cuales se consigue información sobre WhatsApp, redes sociales, información de uso del dispositivo, geolocalización, ubicaciones, etcétera. El taller consiste, fundamentalmente, nos hemos centrado en el área de huellas dactilares, porque los alumnos conocen muchísima teoría, pero digamos que nunca han hecho un revelado de huellas, un estudio de una huella real. Hemos mirado algún aspecto también de grafística. En estas jornadas se están tratando temas sobre Android, seguridad en los dispositivos Android, también seguridad en redes Wi-Fi y también se están tratando cómo tratar evidencias digitales en dispositivos. Me parecen unas jornadas interesantes, solamente como base de la cultura y educación informática, en cuestiones de seguridad, pues es muy agradable afianzar conocimientos.